Estamos aquí con Sergio Vega, el ganador de la Vuelta a Coruña. Sergio, ¿qué tal ha sido en esta etapa? Bueno, la verdad es que me encontró bastante bien. Era una etapa de mucha montaña en la que sabíamos que estábamos bien. Siempre hay unas dudas y bueno, la verdad es que muy bien. ¿Qué sentiste cuando cruzaste meta y te sentiste ganador? Pues la verdad es que mucha felicidad al trabajo realizado, a lo difícil que lo he pasado ahí un tiempo atrás cuando he tenido unas caídas en la mitad de la Copa España que no me ha permitido rendir como hubiese querido. Y bueno, la verdad es que para mí no es fácil ganar, ya que necesito llegar solo. No soy muy rápido al sprint y bueno, hoy lo hemos podido conseguir y un buen concurso, la verdad. ¿Y próximos objetivos que te marcas? Bueno, ahora ir a casa, disfrutar primero de la victoria, que para mí, como ya te he dicho, no es fácil conseguirlas. Y bueno, el Campeonato de España es un objetivo que me gustaría, más que nada, claro, ganar el campeonato, pero más que nada poder estar ahí hasta el final o aguantar lo máximo posible con los profesionales para poder dejarse ver de cara a la galería y a ver si podemos tener la suerte de volver a profesionales.